Miguel Bonasso que ha construido y sistematizado desde producciones escritas pero también desde la propia piel un relato que hoy, hoy, hoy más que nunca, donde muchos salen a trastocar la historia de nuestros compañeros es saludable y es un honor poder dialogar con Miguel Bonasso. Miguel, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, compañeros? Están generosos nosotros por hacerte el tiempo, por estar acá. ¿Cómo estás? ¿Cómo te tratas? No, por favor. Vos sabés que yo creo que el deber de un sobreviviente, y yo soy un sobreviviente de esa generación, el deber de un sobreviviente es rendirle culto a aquellos que no están y que realmente dieron todo por los demás, sin pedir nada a cambio. Uno de esos que dio todo, y cuando digo todo, significa la vida, fue Carlitos Mujica, del cual tuve el privilegio de ser muy amigo, además de compañero. O sea, tuve una amistad personal con Carlitos, así que, digamos, está muy bien en el sentido que se den dirigido a mí, porque, desde el punto de vista afectivo, yo les puedo, qué sé yo, podría pasar toda una tarde contándoles anécdotas y demás del querido Carlos. Pero, bueno, adelante, con los faroles... Tenemos todo el resto de programas para eso, así que, lo primero es eso, ¿no? ¿Qué imagen, qué... quién fue Carlos Mujica en tu vida, no? Mira, Carlos Mujica fue decisivo en mi vida. Él me llevó a la villa de Retiro, donde estaba la capilla de Cristo Obrero, que le hizo, y todo el... Digamos... ¿Qué edad tenía, Miguel? ¿Qué edad tenía cuando te llevó? ¿Qué edad tenía cuando te llevó? ¿Qué edad tenía yo? Veintipico, o sea, menos de treinta. Para ahí estaba cerca de treinta, cerca de treinta estaba, cerca de treinta. Carlitos era diez años mayor que yo, o sea que Carlitos estaba cerca de los cuarenta. Sí. Pero se mantenía muy bien, tipo pintón, digamos, este... Decir que era sacerdote y se lo tomaba en serio. Pero había, conozco más de una chica que estuvo enamorada de Carlos. Hay muchas historias, sí. Hay varias historias, efectivamente. Algunas que conozco y por pudor elemental y por cortesía no voy a revelar. Pero bueno, no, sí, yo con Carlos, nosotros nos juntábamos en un café que ya no existe más, en Pulelón y Las Heras, que se llamaba El Blasón. Además de que venía a casa, yo iba a la casa de... Él no vivía con los padres, los padres vivían en un departamento muy lujoso, porque el padre había sido canciller de Frondizi, no es cierto, Mujica. Y eran de una familia tradicional argentina, podríamos decir, oligárquica, ¿no?, en términos concretos. Y Carlitos les había salido la hueca negra, digamos. O sea, tenía una verdadera responsabilidad cristiana y evangélica, yo diría, por el tema de los pobres, ¿no? Y por eso se vinculó el movimiento de sacerdotes para el tercer mundo, a la teología de liberación. Después de lo que fue Puebla, de lo que fue el Concilio Vaticano II, todos los procesos de renovación dentro de la iglesia, Carlos nos pidió con... yo le contaba que era ateo, gracias a Dios, le decía Carlitos, vos me intentás catequizar, pero no lo vas a lograr. Yo soy ateo, no, para mí Dios no existe, y cuando nos morimos se acabó todo. Y me dice, ¿cómo? ¿Y cómo pensando así podés jugarte la vida? me decía, me acuerdo. Y le digo, bueno, me las juego por otras razones, en todo caso, viviré en el sentimiento de los que me conocieron, ¿eh? Él era muy riguroso, muy ortodoxo, digamos, como católico, ¿no? ¿Hola? Sí, 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 te estábamos escuchando. Y me acuerdo que una noche en casa, que yo vivía cerca de ahí del Brasón, que yo vivía sobre la calle Barriga, entonces una cortada que hay entre Peña y Melo, ¿no es cierto? O sea, una cuadra de Puebla, me acuerdo que una noche me dijo, ¿pero vos entonces pensás que nos morimos y después no hay más nada? Y le digo, sí, nos morimos y después no hay más nada, Carlos. No puede ser, me dijo. No puede ser, ¿cómo pensás así? Bueno, de la misma manera discutimos todo, el origen de la lucha armada, su vinculación con los montoneros, cómo fue, cómo él catequizó. Él fue decisivo, y así lo reconoció Firmenich en una serie de notas que hizo para el diario de noticias que yo dirigía, él fue decisivo para formarlos, a Mario Firmenich y a varios otros compañeros fundadores de montoneros. Eran pibes católicos, eran pibes de la GEC, de la Juventud de Estudiantes Católicos, Pablo Gustavo Ramos, eran pibes muy católicos y de la Juventud de Estudiantes Católicos, que Carlitos formó, entonces lo llevaba, en vez de llevarlos frívolamente a Bariloche, a cualquier destino así, a este frío, lo llevaba al norte, y entonces compartían la vida de los hacheros, y la vida de los campesinos, y la vida de la gente pobre, exprimida, explotada de la Argentina, y eso los conmovió profundamente, los sacudió, que es lo que Carlos quería. Entonces, y además, qué sé yo, le decía cosas como esto, solo se resuelve con una metraladora. Yo le dije, Carlos, vos decís eso y después vos no agarrás la metraladora. Bueno, pero no por miedosos, era muy valiente. Me dijo, es que yo, Miguel, estoy dispuesto a morir por los pobres, pero no estoy dispuesto a matar. Esta frase me la repitió, íbamos caminando por Heliove, ¿se acuerdan de esa calleja, una calleja que sube ahí de Puyredón y la acera, ¿no? Cerca de la casa de los padres, justamente de los Mujica, viviendo en un departamento muy bacán, pero como él no quería vivir con los padres, porque no participaba de esa mentalidad oligárquica, él se había construido como una especie de choza, de madera, en la terraza del edificio donde vivían los padres. ¿Qué tal la información que les estoy dando? ¿Los ayuda a reconstruir un poquito al personaje? Claro. Una cosa interesante, ahora ya nos vamos a meter un poquito más el lío, pero hay toda una construcción en relación a las tensiones que Carlos tenía con Montonero, que en algún punto se emparentan con algunas críticas que vos también haces a la conducción, pero fue un tiempo intenso, ya no nos dieron un tiempo intenso, la política, el amor al pueblo era intenso, esa intensidad y esos debates, ¿alcanzan para divorciar a Carlos de las luchas de ese momento, de la tendencia, de la juventud peronista, de lo que se ensayó? Y el tema se llama Perón. El tema que dividió fue Perón. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Carditos era, en el mejor sentido de la palabra, hoy es una palabra devaluada, desgraciadamente, y ya sabemos por quién está devaluada, era un populista. ¿Me explico? Pero, o sea, Carditos amaba al pueblo, lo amaba con un sentimiento cristiano, profundo, de verdad, y era solidario de verdad y trabajaba en serio por la gente y por educarla y por darle elementos y por ayudarla para que consiguiera trabajo y comida y amparo y, en fin, o sea, entonces, él veía que la gente era peronista. Él sentía, él sabía, él conocía, él convivía con todos los compañeros de ahí de retiro, por ejemplo, que eran peronistas. Mientras Montonero se mantuvo dentro de una ortodoxia peronista y no chocó con Juan Domingo Perón, él no chocó con Montonero, aunque marcaba esa diferencia. Que sí lo llevó a discutir muchas veces con Firmenich, que era uno de sus discípulos, con Mario, con el Pepe. Llevó a discutirlo en el sentido de, mirá, Pepe, ustedes están dispuestos a matar. Yo estoy dispuesto a morir, pero no a matar. El Pepe le dijo, el que nos dijo que esto se resuelve con la meteorología, sos vos. Y dijo, y desgraciadamente sí, sigo pensando que la violencia es la partera de la historia, pero yo personalmente, como cristiano, no puedo asumir el tema de matar. Digo, es una contradicción terrible. Uno lo cuenta así, y los oyentes que por ahí no han vivido esto en profundidad, por ahí dicen, bueno, qué, 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 o sea, le suena como excesivo, como retórico. No, no era retórico, o sea, para él era un drama, era una cosa espantosa. Bueno, cuando Montonero se enfrenta con Perón, y cuando después se enfrenta, Carlitos opta por Perón. Entonces esto da lugar a que cuando después Carlitos es asesinado, surge una versión siniestra y perversa y totalmente alejada de la realidad, y ya le voy a explicar después cómo sé, qué sé y cómo es, porque estoy absolutamente seguro de quién lo asesinó fuera la triple A, y Montaleros no tuvo nada que ver, pero absolutamente nada que ver. Al contrario, digamos, este... Bueno, él, digamos, haya tenido una contradicción que lo llevó a romper oficialmente con la Orga, incluso a cuestionar muchas cosas de la Orga, como lo hizo por escrito. Ojo que también, por escrito, dijo la estafa verdadera que el Ministerio de Bienestar Social, en manos del siniestro brujo José Loperrega, secretario privado de Perón, ejercía, no es cierto, en su propio beneficio, penal y corrupto, en contra de los intereses populares. Entonces, había más de una razón para que la triple A, y es más, hubo en la revista El Caudillo, que era un poco el órgano de expresión de la triple A, un artículo donde decía, oíme, curita, vos de tanto tratar de convencer a los bolches, no te hiciste bolche vos también. ¿Me escucharon? Sí, 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 perfectamente, pero ¿qué vamos a decir? Es que era el preanuncio de la sentencia a muerte de la triple A. Pero yo tengo otras razones para saber, además de las actuaciones judiciales que ya existen, y que se indican claramente que el hombre que disparó a la metraladora era el jefe de la custodia de Isabel Perón, que debería estar en la Argentina declarando. Pese a lo que digan algunos mogólicos que piensan que no, que pobre Isabel, y que no debería estar. Debería estar acá declarando respecto a los asesinatos de la triple A, que fueron como dos mil, y ocurrieron durante su gobierno pseudo-constitucional. Y digo pseudo-constitucional porque perdió su carácter de origen legítimo constitucional, cuando justamente desde el Estado se produjeron una serie de asesinatos de compañeros de la izquierda peronista como Julio Troxler, como el propio Carlos Mujica, y como tantos otros. Sí. No sé si soy claro. No, sí, sí. Este tema me interesa ser muy claro. Isabel debería estar presa. Lo digo categóricamente porque el jefe de su custodia, Rodolfo Eduardo Almirón, asesinó a Carlos Mujica personalmente. O sea, dentro del grupo de la triple A que lo asesinó, el que disparó la metadeta fue el señor Rodolfo Almirón. Sí. Lamentablemente el voto es de Juan Perón, don Almirón. Otro reglamento. No, oye, Perón con Almirón, ¿qué dijiste? Que hay fotos de Perón con Almirón. Ah, sí, claro, sí, sí. Bueno, con los sindes, sí, claro. Sí, claro. Bueno, exactamente. ¿Sabés qué? Bueno, sindes tiene una vieja historia porque ya cuando era teniente participó de sectores nazis que estaban en vinculación con el gobierno militar de la llamada revolución del 4 de junio de 1943. Sí. Cuando era teniente primero. Ahí hay una... Pero después fue el asesino de seis. Sí. Dentro de esa construcción hay todo un vínculo. Bueno, la JPL y Altada, digamos, hay como un... Laburan esa idea de que al Carlos estar o acompañar en la construcción de la JPL y Altada y esa ruptura, eso hubiera evidenciado una tensión con Montonero. Pero después aparecen datos afectivos que hablan de una incondicionalidad en la relación entre muchos de los compañeros de Montoneros y Carlos, ¿no? Sí. Te escucho con un poquito de eco que me distorciona un poco tus palabras. Discúlpame. ¿Me podés repetir un poquito el concepto que es? Bueno, lo que te quería consultar es sobre cómo viviste... Bueno, vamos a otro punto. ¿Cómo te enteraste vos de la muerte de Carlos? ¿En qué circunstancias políticas y personales...? Bueno, yo te voy a decir. Yo fui invitado por Gelbar. Ya, mira qué datos les voy a dar. Prepárense, ajustense los cinturones. Yo fui invitado por José Gelbar, ministro de Economía, de Juan Perón, en el tercer gobierno, a viajar con él a los países socialistas. Y fuimos, como recordarán, a la entonces ya inexistente Unión Soviética, ¿no es cierto?, a Polonia, a Tricolovaquia, a Hungría. Cuando estábamos en Budapest, o sea, en Hungría, etapa final del viaje, era el 11 de mayo de 1974. Ese, justamente cuando lo asesina a Carlitos. Y corre la bola, estábamos todos los periodistas ahí, que estábamos acompañando a Gelbar y demás, corre la pelota, y viene Juan Carlos Algañarás, que ahora escribe de corresponsal de Clarín en España, y me dice, ¿sabés lo que está diciendo el hijo de puta de Neustra? Perdón por la atracanada, ¿no? Pero bueno, lo dijo así. ¿Sabés lo que está diciendo el hijo de puta de Neustra? No, le digo, que lo mataron los montoneros. Contale a los muchachos, me dice Juan Carlos. Y le digo, sí, es un hijo de puta, porque no fueron los muchachos, estoy seguro. Pero después lo corroboré. ¿Y cómo corroboré? Muy sencillo. Tuve dos fuentes fundamentales. ¿Qué fueron? Uno, el gran capo de la reforma de la Constitución del 49, Arturo Zampay. ¿Se acuerdan? Sí. Con quien yo tejí una muy buena amistad. Zampay era uno de los fundadores del peronismo. Y Zampay me dijo, Miguel, a Carlitos, me dijo ya después de regreso en Buenos Aires, a Carlitos no lo mandó a matarlo, Perrega. Es un cabo de la policía, no se le ocurren esas ideas. El asesinato de Carlitos tiene una intención política muy terrible, que es fracturarlos a ustedes y hacer que se maten entre ustedes. Esa idea diabólica solo se le ocurre a un general, no a un cabo. Se le ocurrió a Perón, eso me dice Zampay. Pasan muchos años, como diez años. Y yo me reúno casi en su lecho de muerte, o sea, casi al final de su vida, con el padre Hernán Benítez, confesor de Evita, en los momentos finales de Evita. O sea, justamente Perón había pedido a Benítez que le ayudara bien morir a su esposa, y Benítez fue el confesor, fue el hombre que estuvo al lado de Evita, hasta el final, 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 final. Fue el que le cerró los ojos, por decirlo de alguna manera. Y Benítez me preguntó, en esa reunión que tuve con él, larguísima, como de cuatro horas, me dijo, Miguel, ¿quién asesinó a Carlitos Mujica? Porque él lo quería mucho, tenía un inmenso cariño. Y le digo, la triple A, me dice, sí, eso ya lo sé, y la iglesia lo sabe. No, pero ¿quién concretamente? Y le digo, el comisario Rodolfo Almirón. Exacto, correcto. ¿Y qué era el comisario Almirón en el momento que asesina a Carlitos Mujica? Y le digo, era jefe de la custodia de Isabel Perón. Exacto, me dice. ¿Y usted cree en el carácter transitivo, Miguel? ¿Escucharon? Sí. Fíjese que dos personajes existen, no son dos tipos cualquiera, sino dos personajes históricos, claves y de gigantesca trascendencia entre este momento. Después, en el expediente del asesinato de Carlitos, por supuesto, que aparecieron declaraciones de uno de los acompañantes que estaba en la iglesia de San Francisco Solano en Moneri, cuando salió Carlitos a la calle y le dispararon, que reconoció a Almirón, y por ese motivo, lo que pasa es que Almirón se murió en medio de la investigación judicial y no llegó a ser formalmente condenado por el asesinato de Mujica. Pero sí estuvo formalmente acusado por el asesinato de Mujica. O sea, que lo que había sospechado Arturio Sampaio, lo que tenía información la iglesia y el padre Hernán Benítez, no era paja. Era una cosa cercana, muy cercana, a lo que después la justicia había comenzado a desenebrar. Y lo que debería desenebrar, porque no entiendo por qué el juicio iniciado por Ollarvides es para el diablo. Bueno, no entiendes por qué o sí entiendes. ¿Cuál diablo? Porque nadie quiere decirlo. Es una manera elegante de decirlo. Sí, sí, sí. Sí, sí, obvio. Estuvimos también hoy trabajando, llamamos con Analia Turner, la sobrina del intendente de Loma de Zamora, la tendencia asesinada por la dictadura, el desaparecido. ¿Tenés alguna referencia sobre Pablo Turner, el intendente de Loma? No, no, no. Tengo referencias muy, muy... No, formales. No, no, no. Quiero decir así... No, no. Es un caso sobre cuando no tengo información. No te podría decir. Yo hablo de lo que sé nomás. Y en este caso, lo que les conté sobre Carlitos no es sólo lo que sé, sino lo que viví. Es decir, yo fui muy amigo de Carlos y realmente... Bueno, yo me enteré en Budapest del asesinato de Carlos con ese episodio que les conté recién de Juan Carlos Argañanaz. Antes de eso, Gelbar me había dicho, Miguel, cuídese, porque lo van a matar, a mí me dijo. Lo van a matar. Hay una ofensiva brutal de la ultraderecha. Él era todavía ministro de Economía, de Perón. Y me dijo, López Rega, y además se están armando toda una estructura terrible, asesina, muy peligrosa. Muchas gracias por el consejo. Usted también de boleta, le dije. Si hablamos de boleta, acá somos boletas varias. Pero, ellos no tuvieron un atentado en el diario, ¿verdad? En noticias. Sí, bueno, hicieron dos atentados. Un atentado, una bomba contra el diario de noticias que yo dirigía y otra bomba en mi casa, en la calle Moles. Sí, sí, no, curiosamente me habían puesto una custodia, yo creo que más que una custodia era una vigilancia, retiraron astutamente la custodia y la misma noche que retiraron la custodia pusieron la bomba, pusieron la bomba en la puerta de Moldes 2460 donde yo vivía con mi esposa y mis dos hijos. O sea que, bueno, que no estábamos exagerando, estábamos hablando todos de algo que era más que posible y real. Pero me enteré en Budapest y fue un golpe brutal, brutal, realmente me dolió muchísimo y me dolió más todavía que se pensara que podían haber sido los montoneros porque obviamente rápidamente hubo toda una desinformación tendiente a decir que como Carlitos había tenido diferencias que sí las había tenido, era correcto decirlo, con montoneros, montoneros eran los culpables del asesinato de Carlitos, eran los que habían ejecutado el carácter del diosito, eso era falso, totalmente falso y ha quedado demostrado, digamos, no sólo por la suspicacia de los personajes históricos que cité, sino por un expediente judicial, hay expediente judicial que acusa al Mirón que desgraciadamente se murió sin poder ser juzgado para poder saber efectivamente que era el culpable, ¿no? Se murió de muerte natural, digo, acá, en la Argentina. Entonces, desgraciadamente eso no se pudo establecer. Yo creo que Carlos es una de las grandes figuras que cambian la posición de un sector muy importante de la iglesia, que cambian la posición de un sector muy importante del peronismo y que por lo tanto era un blanco obvio para los que defendían los intereses oligárquicos, los intereses del capitalismo centralizado, los intereses imperialistas, lo que es decir, yo creo que era un blanco desde siempre, Carlos y Dios, era un blanco enorme. Habían participado del mayo francés, habían estado junto con Jorge Tayana, habían estado juntos en un viaje en el cual había estado Jorge y su esposa, ¿no es cierto? y otros compañeros habían estado en París en el mayo francés, habían participado del mayo francés, curiosamente, ¿no es cierto? en 1968. Había reclamado por los restos del Che también, ¿no? ¿Cómo, perdón? Había reclamado por los restos del Che también, ¿no? Sí, por supuesto, no, pero además hay una cosa, lo que lo condena él a los ojos de los servicios es que él junto con con el confesor de Evita, justamente con el padre Benítez, ellos hacen la misa en honor de Carlos Gustavo Ramos en el cierto y Fernando Aval Medina, digamos, que habían sido ejecutores de Aramburu, cuando, cuando, ¿se recuerdan después del cheo este que hay que los asesinan, los matan? Este, él hace el, el responso, ¿no es cierto? Es, Carlitos, Carlitos y el padre Benítez hacen justamente el responso por el alma de Fernando Aval Medina y de, y del, este, vamos a llamar, de, 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 Ramos. ¿Eh? Ramos. Y de Ramos, exactamente. Bueno, entonces, digo, esto los condena porque era un desafío brutal. En ese momento, ojo, quiero decir una cosa muy importante. Carlitos ya tenía diferencias con Montoneros en ese momento, ojo, pero él le rinde homenaje a la entrega total que estos muchachos, Aval Medina y Ramos, que eran muy jovencitos, habían tenido, como habían tenido otros, Carlitos Capuano, ¿no es cierto? Otros, otros de los fundadores, que eran pibes muy jóvenes, y que dieron todo a cambio de nada. Es decir, y que dieron su propia vida, digamos, este, realmente en contra de una, de, de una oligarquía que no había vacilado en asesinar y en transprimir desde el bombardeo del 16 de junio de 1955 en adelante, todo el tiempo en su oligarquía. Sí. Quería decirte algo, Miguel. en 2003 estuviste en una escuela de bajo flores, este, junto con parte del gobierno, eh, yo trabajaba ahí y te venía ahí. No nos vas y nos saludamos, te di la mano, pero, bueno, te conocí. Y ahora, para comprobar lo que vos dijiste, estuve en la librería Hernández, y el único libro tuyo que pude comprar es, eh, El hombre que sabía morir. Sí. Como una historia novelada, ¿verdad? Porque, sí, así es, así es, correcto. Pero no pude conseguir otro. Se ve que no, para no reeditar. Bueno, eso. Bueno, eso, qué buena pregunta, muchas gracias. Mirá, lo que pasa es lo siguiente, a mí, desgraciadamente, me han hecho un vacío brutal, cuando se produjo la grieta, la grieta fue fatal para mí, porque de los dos lados de la grieta me tiraban con onda, ¿viste? No. Sí. Entonces, hubo un proceso de aislamiento, de sacarme de circulación, de liberado, etcétera. Las editoriales, en eso, además, son muy pragmáticas, ¿viste? Se mueven, si vendés, no vendés, que te apoya, no te apoya, etcétera. Y, este, por supuesto, yo tuve problemas con Planeta, estuvimos medio en juicio, ahora lo levantamos y parece que la relación se, 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 se habla bien. Y con Penguin, donde yo publico algunas cosas, como El Hombre que Sabía Morir, pero Penguin le ha publicado a personajes como Reaton, ¿cierto? Y otro, o sea, parece muy inclinadista hacia, hacia el costado derecho del espectro, digamos, ¿no? Sí. Entonces, este, algunos libros le interesa hablar de Maní, que otros no le interesa hablar de tanto. Esta es la verdad. Digo, muchachos, si me escuchan, ajustense los cinturones y respeten el aviso de no fumar. Pero es así. Este, de todas maneras yo estoy tranquilo porque sé que con el próximo libro que estoy preparando, del cual lamentablemente ese sí, no les voy a poder decir una sola palabra. Y con algunas otras, con algunas otras granadas de mano que tengo, va a haber mucho ruido en los próximos meses. Mucho, mucho ruido. Entonces, pues, ese como, como finalmente los felicios se imponen sobre cualquier otra consideración. y me van a llamar y me van a pedir algún contrato, algún libro. No estoy preocupado. Lo que sí estoy preocupado es que el recuerdo de la muerte, que sí, es un libro capital, no porque sea de Miguel Bonazzo ni me interese para mi promoción literaria, sino que es un libro capital para entender el terrorismo que ha estado en la Argentina. Fue el primero que se escribió cuando todavía estaban calientes los fusiles de los milicos. Sí. No queda un ejemplar porque está recontragotado hace tres años la neta no lo reeditó, Penguin no me lo pidió y ninguna otra editorial argentina me lo ha pedido. Lo cual demuestra que poco leen los editores en la República Argentina. Pues, no. Porque digo, si se hubiera agotado el Nunca Más se supone que tenía que reeditar el Nunca Más. Este libro fue escrito antes que el Nunca Más incluso. Claro, claro. Y es el que desnuda lo que pasó en la Escuela de Mecánica de la Armada. Sí. ¿No? Digo, creo que es un libro importante. No lo digo esto con vanidad personal. Les ruego, por favor, que me eximan de considerar que lo digo esto por vanidad. No lo digo por vanidad. ¿Eh? ¿Eh? Anticiparon en el juicio y que estuvieron en la Escuela? Todo lo que vos contás. Así es. Este libro ha estado presente en muchos juicios, efectivamente. Tenés razón y te agradezco, te agradezco el comentario. Pero bueno, yo no me caliento por eso. Yo sigo investigando, sigo escribiendo y vuelvo a repetir, es una cosa, por eso me gustó mucho que me llamaran ustedes y me gustó mucho el tema porque fíjate que con Carlitos tenemos diferencias muy importantes. Una que yo era ateo y que era católico, era católico en serio, muy católico. No solo porque era cura. Era un cura que no era hipócrita, era un cura, de verdad. Pero era un gran tipo, era un gran tipo, era un tipo que respiraba humanidad, ¿cómo les podría decir? Desde hacer hijos de la oligarquía y todo lo demás, era un tipo sinceramente jugado en la causa de los pobres. De verdad, de verdad, lo conmovía, lo sacudía, o sea, Carlos vivía realmente para los pibes que estaban sin zapatitos, los pibes que estaban para la gente que pasaba hambre o qué tal. Ni hablar lo que hubiera visto ahora porque esta Argentina todavía es mucho peor que aquella en la cual él actuó. Sí. Esta Argentina todavía es mucho más injusta y desigual socialmente que la Argentina en la cual ministró Carlitos Pública. Pero ahora, le puedo decir que él fue un cristiano de verdad. Como lo fue Evita. Una cosa muy importante que yo charlé con el cura Benítez y le dije hágame un resumen final de Evita. Y me dijo ¿Quiere que le diga una cosa? Evita fue haciendo un proceso de ascetismo progresivo a medida que se enfermaba y a medida que se moría. Y cuando desgraciadamente se acercaba a la muerte afortunadamente digamos se había despojado de toda una serie de cosas fundadas y era lo que podríamos llamar así me dijo el cura estoy citando textual de memoria una cristiana primitiva. Por eso hay que leer mi testimonio de Evita escrito en ese momento. ¿Cómo perdón? Que por eso hay que leer su último libro mi testimonio. Sí. Ah, que emoción es eso. Claro, claro, ella se despoja no solo de Europa. Sí, claro. Ella no solo se despoja de su vestido de primera dama y todo más. Se despoja también de cualquier contaminación de carácter oligárquico que lo pudiera tener en la cabeza. ¿No es cierto? Y se entrega plenamente a la causa de los humildes. Totalmente, de verdad. Muere así. Muere así. Eso lo hablé muy profundamente con el padre Benítez. Ustedes saben una cosa que quiero decir de él y en su homenaje. Cuando yo me iba de esa casa de Florida donde habían ido a buscarlo en junio de 1956 y si lo encontraban lo fusilaban. La libertadora. La llamada libertadora. El cura me agarró la mano estaba sentado en una silla de ruedas y me dijo Miguel le quiero confesar algo como si el cura fuera yo y él fuera ¿no es cierto? El feligrecho. Me dijo Miguel le quiero confesar algo. ¿Qué? Le dije padre ¿qué me quiere confesar? Que yo esté avergonzado por algo. ¿Por qué? Le digo padre usted no tiene nada de que avergonzarse. No, no créame hijo. Yo tengo algo muy grave de que avergonzarme. Tengo un gran pecado. Yo debería haber sido uno de los treinta mil desaparecidos y no lo fui. Mirá qué barba. Qué frase ¿no? Sí. Y lo dijo sinceramente con los ojos llenos de lágrimas ¿eh? No estoy enfatizando contando la pura real y absoluta verdad. Bueno coherente con su historia y con la que le dijo coherente coherente con su propia historia. Coherente pero al mango total totalmente coherente un gran tipo un gran tipo un gran tipo de verdad la verdad sinceramente quiero rendirle este pequeño homenaje porque realmente me conmovió me conmovió profundamente dije qué tipo qué maravilla Vos sos un sobreviviente y con vos sobrevive el relato de un intento por hacer la revolución en estos últimos minutitos de entrevista que nos queda ¿qué nutrientes qué razones tiene esa historia que sobrevive ese relato que sobrevivemos para seguir intentando la justicia de hacer la revolución? Les voy a contestar con una frase de Fidel Castro ¿Dale? Hace unos años hubo una reunión de intelectuales con Fidel yo había sido muy amigo de Fidel no sé si ustedes recuerdan creo que lo dije en este programa y no quiero no quiero exagerar porque se piense que me estoy mandando a la parte con la amistad con Fidel Castro pero en esa reunión con intelectuales Fidel nos dijo a todos a todos los que estábamos ahí cubanos argentinos latinoamericanos nos dijo cuando parezca que está todo absolutamente perdido cuando se cierre completamente la noche cuando parezca que no hay un gramo de esperanza hay que seguir luchando gracias Miguel cerramos con esto perfecto gracias gracias a ustedes un fuerte abrazo de compañero y les deseo la mayor de las suertes un abrazo a vos es abrazar a los 30.000 y abrazar a Carlos Mojija gracias compañero gracias a ustedes gracias gracias a ustedes gracias a ustedes